¡Oh, mía! ¿Estás bien? ¡Tony! De eso estaba hablando. ¿Cómo está tu mano? Creo que me fracturé algo. ¿Te fracturaste algo? No lo sé. Estoy seguro que eso le dolió mucho a Tony. Está trabajando con una mano. ¿Qué pasa ahí abajo? Creo que Tony tiene algún hueso roto en su mano. Se la aplastó por completo en el bloque. ¿Qué fue lo que les dije antes de empezar? No quiebre nada ni nadie. ¿Cómo sé estas cosas? Porque lo hago hace 40 años. Son unos malditos payasos. Se ve pésimo. Quítatelo. ¡Mía d***! ¿Ese qué? ¿Te duele cuando la toco? Hay que revisar eso, Tony. Sí, tienes que hablar con Bill. ¿Hay huesos a la vista? No. Lo único peor que una mano herida es enfrentar a White Bill cuando cometes un error de novato. Alguien le abro la puerta. Como herirte la mano. Me acabo de aplastar la mano ahí. Veamos. ¿Tenías la mano puesta de esta forma cuando te la aplastaste? Sí, estaba cerca de la máquina y... Al tomar la cuerda, Tony le quita la vista a la boya, aplastando su mano directo en el bloque de acero inoxidable. ¿Y te aplastaste la mano de esta forma? No puedo moverla. Sí, es una mierda. ¿Con qué dije que fracasaríamos? ¿Con alguien herido o algo quebrado? Oh, sí. Iré por un poco de hielo. Eso, hielo, un antiinflamatorio. Veamos qué pasa con el color porque... tal vez te fracturaste algo, quién sabe. Sí. Ha sido una temporada de... altos y bajos. Cuando creo que voy a terminar, alguien se lastima. Algo así puede retrasar la operación por días. Un equipo de la Guardia Costera se acerca a la embarcación Karimari. Queremos saber en qué estado... está su paciente. Asegúrese de que no tenga venas comprometidas y que no esté sangrando mucho. El objetivo... un marinero con una fractura expuesta en su pierna. Bien, vamos a bajar a un rescatista a la parte superior de sus jaulas. El viento viene del norte. Creo que la marea viene del noroeste. Sí, va a ser difícil ponerlo ahí. Será un reto. Mientras el clima empeora, el rescatista debe superar con los vientos de 25 nudos y llegar a salvo a la pila de jaulas en medio de olas de 3 metros. Va a ser difícil, equipo. Cuidado, cuidado. Adelante. Mantenga. El rescatista está en el barco. Entendido. Hola, ¿cómo estás? Bien. Por aquí. Perfecto. De acuerdo. El rescatista está en la embarcación. Tienes el tobillo fracturado, ¿eh? O una pierna, no lo sé. Se fracturó. Hace dos horas, el marinero Cody Rhodes recibió el enorme peso de una jaula de 450 kilos en su pierna izquierda, moviendo la piel y el hueso, terminando en una fractura en su fíbula y tibia. Camilla en la cubierta. ¿Listos para sacar a este tipo de ahí? Afirmativo. Sin poder moverse, el marinero herido debe ser retirado de la cubierta. Vienen olas grandes. Cuidado. Extrayendo al sobreviviente desde entre una pila de jaulas y un hostil mar de Beringa. ¿Estás bien? Sí. Súbala. Prepárense para subir. Entendido. Muy bien. Cuidado, cuidado. Lento, más lento. La camilla se balancea. Paciente a un metro y medio. Paciente fuera de la cabina. Paciente en la cabina. Entendido. Bien. ¿Estás bien? Rescatista subiendo. Entendido. Luego de 18 largos minutos en la escena. Rescatista en la cabina. La guardia costera completa su misión con éxito. Bien hecho. Muchas gracias. Les agradezco que hayan venido. Trabajando en medio de aguas agitadas. Bo, cuidado. Viene una grande. ¡Afírmense! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ah, qué mal! No es bueno. Esa ola apareció y arrasó con todo. Nos pateó el tras... ¡Oh! ¡Oh! ¡Estén atentos! ¡Apareció de repente! ¡B***! ¿Qué le pasó a Freddy? ¿Qué te pasó? ¿Es tu rodilla? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa? ¿Alguien se lastimó? ¿Cómo estás, Freddy? ¡Oh! ¡Oh! Creo que Freddy no está muy bien. Cada vez que se inclina... Y no se mueve por 30 segundos... ...sé que algo le duele. Gary, necesito información. ¿Freddy se lastimó o algo? Creo que la tolva le pegó en la rodilla o algo así. ¿Le pegó en la rodilla? ¡Afirmativo! Una ola de 10 metros azota toda la cubierta golpeando el muslo del marinero Freddy Mogatay contra la esquina de una tolva de metal. Sí, ahí se ve. Sí, ahí se ve. Se nota que tiene una pequeña cojera al caminar. ¿Cómo está tu pierna? Bien, bien. ¿Seguro? ¿Pero resistiendo el dolor? No es nada, amigos. Cuando entre, examinaré su rodilla. No volverá a salir a la cubierta. ¡Eso es! El marinero veterano gana la pelea y continúa. Eso es lo peligroso de trabajar en este clima. Corres el riesgo de lastimar a alguien. ¡Oh, ahí viene otra! A veces ni siquiera sales de esta silla por seis o siete horas seguidas. Si hay alguien en la cubierta, no puedes moverte. Te quedas aquí sentado, vigilando. Bien, esa era la última. Entren y descansen. Tómense unos 30 minutos. Después de lanzar las jaulas, tendremos un descanso más largo. ¡Ah, vaya! Ven, Freddy. Sé que no quieres hacerlo. Muéstrame tu pierna. Está bien. Vamos, sé que está bien, pero... Fue una cosquilla. Lo sé, sé que fue solo una cosquilla. Déjame verla. Necesito saber que estás bien. Cada vez que te veo cojeando, sé que te pasa algo. ¿Dónde te pegaste? Justo en la esquina. Bien. El golpe fue así. ¿Te duele ahí adentro? No, fue solo el golpe afuera. Como una cosquilla. Eso fue. Entonces solo es un rasguño. Sí, eso. ¿No sentiste nada más? ¿No tienes nada torcido, nada fracturado? No, no, nada de eso. De acuerdo, estás bien. Solo cosquillas. Estoy muy bien. Freddy es la única persona que conozco que describe el dolor como una cosquilla. Él es especial. Él es especial.